Arrancan los competidores de la novena competencia de la tarde, retrasan la partida Regims, se queda en la última colocación, salta rápidamente Mechacorta a tratar de buscar la punta con Diamond Sanjoy, a buscar el primer lugar, en el tercero se acomoda por la baranda Cal Connelly, que en el cuarto por la parte de centro de la cancha Misty Lanzero, luego intenta meterse en la pelea del Tordillo, el ocho Justin DeNeoctine que buscó adentro, luego aparece Cococomo, más atrás se queda el siete aficionado, mientras que el seis Regims está en la última colocación. Diamond Sanjoy está adelante, Mechacorta lo persigue, solamente medio cuerpo, ahora el pescueso, en el tercero lo vienen peleando Misty Lanzero junto al ejemplar de Connelly, en el quinto la expectativa está el ejemplar Justin DeNeoctine, 23-1, el parcial para los primeros 400 metros, en el sexto viene apareciendo aficionado, séptimo por fuera para Regims, se queda el uno, Cococomo en la última colocación, dominando el tres Diamond Sanjoy, ataca Mechacorta, está solamente a cabeza, en el tercero lo siguen peleando Misty Lanzero junto al berca de Connelly, en el quinto buscó afuera Paco López con Justin DeNeoctine, luego mejora por dentro Cococomo junto al número siete, el ejemplar aficionado y ahora se queda en el último nuevamente Regims, en 46-4 para la media milla, Mechacorta por fuera, por dentro el ejemplar Diamond Sanjoy, están peleando la primera colocación, ataca Justin DeNeoctine por la parte interna y hace lo propio Cade Connelly cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampart, está en punta, ya vemos en Joy, Justin DeNeoctine trata de buscar un pase pegadito a la baranda interior, Justin DeNeoctine con Paco López, se está desplazando, ataca ahora el número uno Cococomo detrás de él y viene volando Cade Connelly por fuera, Justin DeNeoctine punta, Cococomo, por dentro se le cuela, Cococomo, inmenso, lo va a pasar de viaje, ganó Cococomo. Segundo, Justin DeNeoctine, tercero Cade Connelly, cuarto para aficionado que es carrera de Sayasley, que es Paco López por la baranda.